Bueno, aquí estamos en vivo ya, ahora sí. Estamos Johnny y Andrés. Oye, pero que tranquilito están ahorita, después de que venimos a la cámara, ¿no? Bueno, aquí tenemos una audiencia que se ríe. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Así bien, así. Bueno, estamos acá. ¿Ustedes de dónde son? De San Cristóbal. ¿De San Cristóbal, qué queda? En Venezuela. En Venezuela. Estado Táchira. Y tienen una compañía, compañías allá y compañías acá, ¿no? Sí, señor. Ok. ¿Por qué se llama Megala? Megala, porque el negocio, el negocio lo hizo mi hermano. Ok. Con su acto, su esposa. Eran novios y pues comenzaron a formar una empresa. Y era Méndez Gandica. Méndez, el apellido de mi hermano, ¿ok? Sí, Egea de Gandica y LA fue la primera tienda en el Estado Lara. Ah, Méndez Gandica, Méga, La. Ah, ok. Méndez Gandica, La. Pensábamos, pensaba hacerse así ya con todas las tiendas al colocar el final, pero se quedó en... Aquí sería Megami. Megami, pero no. No, pero no. No, pero no. Megami. Quedó Megami. Ok, entonces, básicamente, ¿a qué se dedican? Pues, cuéntenos. Bueno, pues nosotros particularmente nos dedicamos a la colocación de todo lo que es Windows Treatment, colocación de persianas, cortinas, todas las áreas de las casas, ¿no? Blackout, description. Hacen blackout completamente automatizado. Automatizado. Con control Wi-Fi, que también lo podemos comunicar con aplicaciones de Google y Alexa también. O sea que, en cierto modo, poniendo eso puede sentirse como que tienes una casa automatizada. Perfectamente. ¿No? Sí, todos los motores traen la aplicación para... Todas las casas que ya están automatizadas simplemente se agregan a través del control Wi-Fi y podemos... ¿De cualquier parte del mundo lo podemos? Con los comandos de voz, exactamente. Y con aplicación app en el teléfono. Ok. Y esa es otra cosa. Aparte de eso, también hiciste que hacen también closets. Exacto. Comenzamos con eso y... Y fue avanzando, ¿no? Me imagino que vamos a parar ya y entonces la gente quiere otra cosa y decidiste que fueron... Exacto. Si, el cliente llega a la tienda y pues, ve solo las persianas y que está removerando su casa y le ofrecemos también a aprovechar de que haga el closet. Tenemos aliados. No, no tenemos, no revendemos el producto, sino que solamente competimos con el mercado y le ofrecemos un producto de calidad, igual que las persianas. Entonces, pues, no solamente van a ver las persianas, una tienda, tienen que ir a ver el closet al otro lado. Le ofrecemos... Una solución llamada a mano. Sí, la persona le... Piso, board, wallpaper también. Es que a las personas le gusta por cuestión de tiempo, pues, a veces hacer un solo paquete con más sola compañía, con más sola empresa. Para evitar, este, cosas que, este, me quedó bien, este, me quedó mal. Pero usted tiene un short room aquí en Miami. ¿Dónde lo tiene? En las 155 y 44, me dejé en Boulevard. ¿En qué? ¿En Biscayne? En Miami. ¿Cuánto tiempo tienen acá, haciendo esto? La empresa tiene aquí dos años. Dos años. En Venezuela iniciamos en el 2014 y aquí en el 2017 empezó. ¿Qué tal? Que todo es chévere. Bueno, obviamente la razón que ya están acá es obviamente porque fueron referidos por gente y queríamos saber exactamente de qué se trataba. Este, hoy en día quizás es algo como que la gente tiende a poner esta automatización porque hace que le suba el valor a la casa. ¿Me equivoco? Sí, es una inversión. La verdad cuando, cuando colocas persianas hoy en día, es, primero pues, vas desde el punto de vista decorativo y es una inversión, ¿sí? No es lo mismo tener, este, una persiana, por decir, tradicional, a tener una marca en un blinds que, por ejemplo, en el caso de Betagrama te da 5 años garantía. En las telas, en los motores. Realmente es una inversión, la verdad. Y el servicio, el continuo servicio que nosotros prestamos por cualquier detalle que tenga que ver con el funcionamiento o programación de productos instalados. ¿Cómo es el proceso? Ustedes le llaman por teléfono, ustedes van a hacer una consulta gratis. Llaman, sí, el presupuesto es completamente, es gratis. La elaboración del estimado es totalmente gratis. Llaman, nos llaman, coordinamos una cita, un apoyo y pues vamos, lo visitamos, tomamos medidas, se le llevan los catálogos, las telas. Si el cliente, pues, quiere ver más cómo es el producto, pues puede ir al showroom. En el showroom tenemos variedad de productos ya instalados para que vean cómo. Sí, de acuerdo a la necesidad, el cliente se va asesorando, ¿sí? De acuerdo a las vistas que tenga en su casa, también se va asesorando el cliente. Hay gente que de repente dice, yo quiero colocar este tipo de persiana acá. Nosotros le decimos, no, no es la correcta por esto, por esto y por esto. A usted mejor le va a una persiana como esto, por esto. Es una asesoría total, no es que se le va a... Claro, no es simplemente venderle lo que es. No es venderle por venderle. Hay personas que nos hemos topado que de repente dicen, yo tenía este consejo. Lo puedes colocar, pero no va a ser lo más funcional. Y la persona se, de verdad, uno le muestra los trabajos que hemos finalizado y la persona... Y al final queda justo. Quedan muy complacidas, de verdad. Y desde el día que se ordena eso hasta el día que se instala, ¿cuánto tiempo puede pasar? Puede llegar 20, 20 días. 20, 25 días. Realmente puede ser menos, ¿no? Es un producto que viene desde Colombia. Desde Pereira. Está la planta de Pentagrama, que es la marca que representamos. Puede tardar menos, puede ser 15 días. O sea, básicamente es el tiempo que tome llegar acá. Sí, estamos... La producción es rápido. En tres días, están tres, cuatro días, pueden estar listas. Pero el proceso del traslado para acá es el que más puede tardar. Un poquito de tiempo. Sí, pero estamos en los tiempos. La verdad, la gente... Cuando quiere algo, una marca, quiere algo que tenga garantía. Sí, claro. Es personalizado. Y la gente va a invertir cierta cantidad de dinero, pues... La verdad, la gente espera. El tiempo no es ninguna... ¿Qué pasa si la gente que llama viene de parte de la Alianza Empresarial? Bienvenido. Bienvenido. No, le vamos a dar un 20% de cuentos. ¿20% de cuentos? Oye, eso es una bienvenida, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, despídense de su gente ahí ofreciéndole todos los servicios de ustedes que están escuchándolo. Bueno, amigos, los esperamos por allá, por nuestro showroom en North Miami. Gracias a la gente de la Alianza Empresarial. Le vamos a otorgar un 20% de cuentos. Si dice que van de parte de ellos. Otra cosa. ¿El Instagram, cuál sería? Megalajón. Megalajón. De todas maneras, la información va a estar aquí en la entrevista para que ustedes nos manden el teléfono a llamar. Tenemos el fijo que está abajo de 305-454-0487. Exacto. Pueden llamar, pedir el appointment para ver que ya podemos ir a tomar medidas y comenzar una cita. Excelente. Estamos puestos sin ningún costo, sin nada. No programas por nada. Sería un gusto atenderlos a todos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces nos vamos a matar a todo el mundo para que se quiten ese 20%. Gracias. Muchas gracias. Gracias.